En los últimos meses estamos acá nuevamente presentando las últimas innovaciones que hemos desarrollado en el Centro Keox de Energía Piramidal de la Universidad Nacional Pedro Rigallo de Lambayeque y sobre todo en esta época de pandemia. Entonces podemos apreciar en este momento un sol radiante que ha ayudado mucho sobre todo a elevar el sistema inmunológico de la población. Estamos aquí en la ciudad de Chiclayo y vamos a mostrarles a ustedes estas dos innovaciones que hemos desarrollado. Acá tenemos por ejemplo esta pirámide Orgonita que tiene un peso de más de 8 kilos, cerca de 8 kilos, 8 y medio y tiene en la parte central Orgonita completamente hecha de cuarzo o aluminio, viruta y está pues bastante pesada y tiene 4 parantes de madera. Entonces estamos juntando lo que es la combinación perfecta para producir Orgonitas que es materia orgánica y materia inorgánica. Esta va a ir con 4 tubos de 2 metros de largo cada uno, es decir, esta va directamente conectada los parantes a esta pirámide y posteriormente encima va este piramidión que también tiene mezcla de metales, Orgonitas también con nuestro logotipo de Keox. A continuación vamos a ver otra innovación que es uniones también con Orgonitas. Van a ver que tiene cuarzo grande en cada una de ellas, cada una tiene un cuarzo grande y está mezclado con resina y viruta de aluminio y termina nuevamente en madera. Esta es la unión de las 4 aristas, también Orgonita pura, y 4 tubos de 70 centímetros de largo y los otros 4 de 67, que es lo que recomiendan para mantener la adecuada posición de la pirámide conservando la proporción de Keox. Esto es una fórmula hecha por Flanagan y que la estamos usando para probar su efectividad. Y viene acompañado de una brújula para poder orientar al norte. Entonces estas dos parantes las vamos a armar en un momento, vamos a mostrarles todo su efecto positivo para la salud, inclusive estas de acá las hemos estado usando para nuestros trabajos de investigación, para combatir la barroa en abejas con excelentes resultados. Volvemos.